Tú hoy no vas a pagar, es una puta Así estoy hoy Y yo no sé cómo vamos a nosotros a meter ahí Y que le duelen, no hay hijas Gracias por ver el video 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 Permiso Gracias por ver el video 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 Gracias por ver Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video